¡Gracias! 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 un abrazo, baja la cabeza baja la cabeza cerco, cerco, cerco no, asi? ¡Nosías, sí, sí! ¿Cuántos saltaban? ¡Terco, está diciendo tiempo! ¡Jajaja! ¡Terco! ¡No quiero! ¡Ahí no hay nada! ¡Sigue! 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 ¡Fuera, fútbol! ¡Por la pichicata! ¡Jajaja! ¡Sigue! ¡Jajaja! 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 ¡Va a ver cosas cuando nos pincha ahí! ¡Jajaja! 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 El único que tiene que pagar la carrera es el árbitro, nadie más mientras el auto no diga nada la pelea tiene que continuar va igualito el que está abajo el que está abajo raspa el que está arriba abre la guardia y pasa vamos, vamos busca trabajo ahí busca trabajo Jorge ahí podemos rapar de quimura podemos rapar de péndulo falta un minuto va a trabajar trabajen los dos un minuto vamos José trabaja los rapaz está por un lado con otro hay que levantar las piernas para poder desearlo ahí están amarrados nomás los dos están amarrados tienen que trabajar más tiempo ahí están amarrados ahí está